Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Acá estamos explicando la actividad tortugar Y como habíamos quedado anteriormente, estábamos en la paleta de la tortuga Por ejemplo, habíamos dibujado un rectángulo La tortuga dibuja rectángulo Ahora vamos a pasar a la otra paleta que va a ser la de lápiz La de lápiz, lo que nosotros podemos hacer es utilizar uno que se llama subir pluma, bajar pluma, fijar tamaño Y otra que también utilizamos, el fijar color Son siempre las adecuadas Vamos a poner la tortuga de nuevo en su inicio Y vamos a dejar la paleta esta siempre fuera para que practiquemos Por ejemplo, si yo hago hacia adelante, la tortuga siempre camina hacia adelante 100 pasos Pero siempre deja una marca O sea, deja una línea Si nosotros le hacemos clic, subir pluma y volvemos a hacer hacia adelante Ahí podemos ver que la tortuga se mueve pero no hizo ninguna línea Para que vuelva a dibujar, siempre hay que poner bajar pluma de vuelta Y ahí vemos que vuelve a dibujar Bueno, esta dos es como si tuviese una pluma la tortuga Por la cual cuando se desliza, deja una marca Y nosotros podemos hacer que suba la pluma o baje la pluma Para que si marque o no marque Otro, siempre volvemos a cero limpiando con la gomita Otra paletita también que podemos utilizar es el fijar tamaño El fijar tamaño se utiliza siempre para fijar el tamaño de la línea de la tortuga Por ejemplo, si yo le pongo 10 y hago clic Siempre vamos a ver cuando se seleccionó la paleta Cuando nosotros hacemos clic Y la manito se pone en color rojo Por ejemplo, hago clic, se pone en color rojo Y ahí yo puedo poner hacia adelante Y ahí vemos como varió el tamaño de la línea Si le pongo otro tamaño, hago clic siempre Y le doy hacia adelante y ahí varía Otra paleta también importante es el fijar color El fijar color siempre la vamos a combinar con la paleta Donde están los colores, los puntos de color Por ejemplo, tenemos el fijar color y sale un número cero Nosotros lo más fácil que podemos hacer es sacar el color que nos gusta Por ejemplo, el verde, lo colocamos en la paleta Acá podemos ver como diferentes paletas se pueden combinar Por ejemplo, yo de acá saqué la paleta fijar color Y de acá saqué la paleta del color Entonces, si le hago clic Y voy hacia adelante Me dibujó una línea de color verde Si yo le quiero cambiar, directamente saco el color azul Pongo ahí en la paleta fijar color Fijo el color, le doy hacia adelante Y entonces ya dibuja de otra manera Entonces, con estas dos cosas Con estas paletitas podemos seguir con nuestra actividad Que era, habíamos dibujado un rectángulo Y le podemos, en vez del rectángulo rojo Le dibujamos la mitad azul Y le ponemos la otra mitad de otro color Por ejemplo Separamos Sacamos Como ya vimos, podemos sacar cuantas paletas queramos Ponemos fijar color La unimos a esa programación Y le asignamos un color distinto El verde Apretamos cero O sea, apretamos la gomita para que vuelva a cero Y le damos Empezar Y ahí podemos ver que Cambia el color Y cambia Y que cambia el color Hace el dibujo Del color que nosotros le asignamos Y vuelve a cambiar el color Y hace el otro dibujo Entonces, ¿qué nos puede quedar de esto? Que la tortuga no hace las cosas por sí sola Sino que La tortuga se va a mover De acuerdo a las indicaciones Que nosotros le vamos dando Como vimos Le pusimos el color Se movió Le asignamos otro color Y se volvió a mover Otra paleta Otra paleta importante Que podemos Que podemos utilizar mucho Va a ser La de Los bucles Por ejemplo Acá en las flechas Nosotros hay una que podemos utilizar Que se llama Repetir Con esta paleta Se nos va a hacer Más fácil Hacer Figuras geométricas Por ejemplo Nosotros acá pudimos ver Que para hacer un cuadrado Utilizamos Toda esta Esta programación Directamente Combinando La paleta De los bloques De los buques Con la paleta De la tortuga Podemos poner Hacia adelante Cien Y derecha Dos veces Nada más ponemos Y acá lo dejamos En cuatro Entonces esto significa Que cuatro veces Se va a repetir Esto Adelante Derecha Adelante Derecha Adelante Derecha Cuando nosotros Le demos a empezar Lo que va a hacer La tortuga Va a ser lo mismo Que hizo Con toda esta programación Pero nada más Que se simplifica Por ejemplo Ahí lo vemos Si le queremos Poner el color Directamente Sacamos Despegamos el color Y acá O buscamos Otra paletita Le asignamos El color Y le podemos Dar empezar De vuelta Y ahí observamos Como la tortuga Cambia el color Del cuadrado Por ejemplo Podemos ir A la A la barra De herramientas Tenemos La de las Operaciones Matemáticas Y podemos Sacarla De dividir Es muy fácil Hacer esto Y vamos De vuelta Y sacamos Esta paletita Que dice 100 Y la ponemos Acá Unimos Siempre Las dos Y lo dejamos Esto Cuando nosotros Vamos a la división Siempre que hagamos Clic Nos va a mostrar Acá abajo El resultado Por ejemplo Yo voy a sacar Esta de De división Para mostrarle Una cosa Para mostrarle Como quien diría Un truco de magia Todos sabemos Que El círculo Tiene 360 grados Si yo quisiera Dibujar un triángulo En cuanto lo dividiría A todos los ángulos Que tiene el triángulo O sea 3 Si yo le hago clic Me sale 120 Entonces Que podría hacer Yo con esto Combinando Pongo el 3 Acá Porque son 3 veces Que se va a repetir La distancia De cada lado Y acá En donde están los grados Podemos cambiar 120 Y directamente Cuando nosotros Le demos a empezar No me va a hacer Un cuadrado Sino me va a hacer Un triángulo Otra manera También de hacer Un hexágono Por ejemplo Si nosotros Cambiamos 360 Dividido en 6 Apretamos Y nos sale 60 Entonces ya sabemos Que cada ángulo Del hexágono De cada lado Del hexágono Del hexágono Va a valer 60 Pero acá Lo repetimos O sea 6 veces Le damos Borrar Cuando le demos Comenzar No va a dibujar Un hexágono Ahí vemos Como la tortuga Lo dibuja Estas son Más o menos Las actividades De la tortuga Sería un hincapié Para que los profes Los alumnos O quien desee Investigar En esta actividad Pueda iniciar Ya con Su propia programación Como último Le voy a mostrar Algo Le voy a mostrar De la valla De herramientas Importar Y exportar Que siempre Como dijimos Al principio Hay una Carpetita Que dice Cargar ejemplos Esa carpeta Nosotros Le hacemos Clic Y nos salen Un montón De archivos Los cuales Son ejemplos Por ejemplo Yo voy a sacar Uno que dice Color Le hago Clic Le hago Abrir Y directamente Me sale La programación De la tortuga Y lo que hace La tortuga Nosotros Esto Como ya vimos Lo podemos Modificar Con lo poco Que vimos En este programa Lo podemos Modificar En vez de Dejarlo Hasta fijar Color Podemos poner Color azul Y le ponemos Empezar de vuelta Y me va a dibujar Todo el color azul Bueno Esto es todo Por hoy Espero que le hayan gustado Y nos vemos La próxima Quería saber Si tus manos Podían Pintar la sonrisa Que me faltó Porque hoy Mi sombra Me ha arrastrado Hasta la luz Del sol Largas madrugadas Y derramadas Sobre cantos De cristal De pájaros Al salva Al salva Gracias por ver el video.